¿Qué es Pocket Cash? Es tu billetera virtual de Coskin Rock y la tenés en tu pulsera. Desde este año, y para mejorar aún más la experiencia de la comunidad CR, tu pulsera es la única forma de pago dentro del festival. Gastronomía, CR Merch, Mercado Pop, Non Barro y muchas más experiencias. Pocket Cash será la única forma de pago dentro de Coskin Rock. Queremos que evites colas y tengas más tiempo para disfrutar. Para esto te recomendamos. Entra en coskinrock.net y activá tu pulsera en el acceso Pocket Cash. Al crear tu cuenta, vas a poder registrar tu pulsera con el código indicado. Después haces clic en Cargar dinero, elegís un monto y cargas tu tarjeta de crédito o débito y listo. Pero pará, no te vayas. Vamos con algunas consultas frecuentes que seguramente van a ayudarte. Primero, una recomendación. No te pongas la pulsera sino hasta el momento de entrar al festival. Vamos. En el festival vas a encontrar cajas de Pocket Cash especialmente señalizadas para que puedas recargar tu pulsera. Podés hacerlo con efectivo o con tarjeta. Tudo así. Estaba con cargas. Todas las cosas enJennas. Estaba con cargos. Estaba con cargamos dos conocimientos que nos hypere bigger.